Cuando Juan el Bautista comenzó su predicación, algo nuevo estaba pasando. Juan no sólo estaba llamando a los prosélitos gentiles al bautismo, sino también al pueblo escogido, los judíos. Se parecía mucho a los profetas del Antiguo Testamento al llamar al arrepentimiento, condenar la corrupción de los líderes, y advertir sobre el juicio venidero y la llegada del Mesías. Como eso no era del agrado de los sacerdotes, levitas y fariseos, le enviaron una comisión a confrontarlo. En el primer capítulo de Juan le preguntaron, Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Juan le dijo a sus inquisidores que él era sólo un mensajero. Su trabajo era preparar el camino para el que tenía la verdadera autoridad, el que pronto vendría, de quien no era digno de desatarle la correa de sus sandalias. El bautismo de Juan era una señal de la realidad que vendría, un símbolo de limpieza de pecados, para apartarse del pecado y la muerte. Pero llegaría otro bautismo aún mayor, el que vendría después de él, Jesús, bautizaría con el Espíritu Santo. No somos justificados por agua o por buenas obras. Sólo Jesús puede limpiar nuestros pecados, y sólo Él nos puede hacer justos. Todos sabemos de lo que tenemos que arrepentirnos, pero más importante es ante quién nos arrepentimos. El apóstol Pablo escribió en Romano 5.10, Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de Su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por Su vida. El Señor Jesucristo no hizo sólo la mitad del trabajo limpiando nuestros pecados para que nosotros hiciéramos la otra mitad de justificarnos. No, en Jesús Dios nos perdona nuestros pecados, y Él mismo nos declara justos. En verdad, nuestro Redentor vive y vive para nosotros. Les habló Joseph de Cache.